Gente, en este vídeo vamos a hablar del nuevo despido de Laporta que ha echado a la calle a un histórico del Barça tras la destitución también de García Pimienta. Vamos a hablar de las últimas declaraciones de Gerard Piqué, de una brutal noticia sobre el Kun Agüero y de lo último de una de las promesas del Barcelona, de Nico González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a hablar del despido en el Barcelona de Guillermo Amor. Joan Laporta continúa en su proceso para revolucionar por completo al FC Barcelona y no se guarda de nada. Después del despido de García Pimienta, las oficinas del Camp Nou continúan con muchos movimientos. Ahora ha sido al director de Relaciones Institucionales y Deportivas, Guillermo Amor, a quien se han cargado de su puesto de trabajo. El portavoz del club recibió este viernes la comunicación de que la entidad ugrana había decidido prescindir de sus servicios como director de Relaciones Institucionales y Deportivas, un cargo que venía ocupando desde el pasado octubre de 2017, convirtiéndose en una de las caras institucionales del Barça. Y es que Amor era quien se pronunciaba en nombre del Barça después de los enfrentamientos del primer equipo, así como después de los sorteos de la Champions League o Copa del Rey. Es un culé confeso, con una trayectoria muy extensa en el club, a donde llegó desde muy pequeño, incluso como futbolista, siendo un referente de la masía. Su paso en las oficinas del Camp Nou comenzó cuando Jean Laporta comenzó su primer mandato como presidente del Barça, cumpliendo el cargo de director de la masía. Y la ciudad esportiva, con Josep Colomer, fue despedido en 2007, pero regresó en 2010 tras el triunfo de Sandro Rosé. Así pues, dirigió la cantera blaurana y con Josep María Bartomeu en la presidencia, le relevó Jordi Roura. En ese momento intentó comenzar su carrera como entrenador, pero terminó volviendo al Barça en mayo de 2017, asumiendo varios cargos como el de director de relaciones institucionales y deportivas, donde se había destacado hasta ahora, ganándose el respeto de las personas dentro y fuera del club. Como jugador blaurana, es recordado por ser el famoso canterano que reemplazó a Diego Armando Maradona en el mini-study. En total, con el primer equipo del Barça, disputó 421 partidos oficiales hasta 1998, con un amplio palmarés de títulos en su trayectoria, contando con una Copa de Europa, 5 ligas, 2 recopas, 2 supercopas de Europa, 3 copas del Rey y 4 supercopas de España. Por tanto, no le tiembla el pulso a Laporta a la hora de despedir, incluso a leyendas del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta limpia que está llevando Laporta dentro del club. Y vamos a hablar ahora, chicos, de las palabras brutales de Gerard Piqué con Ibai Llanos. Pocas personas más sinceras hay en el Barcelona que Gerard Piqué. El central volvió a hablar y aseguró que se marchará del Barça siempre que así se lo digan directamente. Gerard Piqué, como muestra de su barcelonismo, dejó con el creador de contenido Ibai Llanos una frase que no deja lugar a la duda de su sentimiento con el club. Dijo lo siguiente, el día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol, jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo, hay gente que se mueve por dinero y otra que se mueve por otras, confesó el central azulgrana. Lo tiene tan claro Piqué que incluso lanzó un mensaje tajante. Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol, no voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça. Así de claro fue y agregó lo siguiente, la crítica es parte del fútbol. Cuando saltas a un campo, ya sabes a lo que te expones, el fútbol es lo más sentimental que hay y está a la altura de la política. Hay que aceptar las críticas, sentenció Piqué que también habló sobre su futuro pero ya fuera del fútbol. Le dijo, la gente me dice que sea presidente, les hace gracia y la tiran para reírse un poco, aún tengo ilusión, quiero seguir jugando. Sobre Erling Haaland comentó lo siguiente, no tengo ni idea, ojalá viniera, los grandes jugadores tienen que estar con nosotros pero eso es una decisión que ha de tomar el club, ellos sabrán, así lo confesó. Fueron 15 minutos de charla entre el central del Barcelona y el creador de contenidos que a última hora dejó caer una colaboración relacionada en la Copa del Mundo. Por tanto chicos, estas son las palabras de Piqué, quien no se muerde la lengua y que ha dejado claro que si Koeman se lo pide, se retira del fútbol. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que más suena como relevo de Sergio Busquets. Y es que precisamente el jugador de Badia, Sergio Busquets ha sido y es uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del Barcelona. Formó parte del mejor Barça y ganó todos los títulos posibles tanto con su club como con la selección. Pero el catalán ya tiene 32 años y en la ciudad condal se comienza a hablar de su sustituto. Aquí es donde aparece el nombre de Nico González, que a sus 19 años se está enamorando en las categorías inferiores de la entidad azulgrana. Es hijo del exfutbolista del Deportivo Fran González y el diario As se hace eco este viernes de su historia y de su parecido con Busquets. Xavi Vilasioana, director responsable del fútbol base del Barça, aseveró diciendo lo siguiente. Va a ser mejor que Sergio, es más completo, puede jugar de interior porque tiene más llegada y desborde, va bien de cabeza, es diestro pero utiliza muy bien las dos piernas, es alto y fuerte, es un 8 en todo. Fran su padre reconoció que le llegaron ofertas de otros equipos y países, dijo lo siguiente. Rechazamos una oferta del Real Madrid y otra de Inglaterra que multiplicaba por 10 la del Barcelona. Por tanto, este es el futuro de Nico González en el Barcelona. Vamos a ver si la próxima temporada Koeman cuenta ya con él para sustituir a Sergio Busquets. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas amenazas de la UEFA al Barcelona y la Superliga. Hace unos días se confirmaba que la UEFA no iba a sancionar de momento a los tres equipos impulsores de la Superliga y que se mantienen en el barco Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín. A pesar de las constantes amenazas de Alexander Zeferin, presidente de la Confederación, quien en diferentes y repetidas oportunidades afirmó que irían con todo para sancionar a los tres equipos que siguen firmes con el desarrollo del nuevo torneo. La UEFA en concreto había anunciado el miércoles que tras la apertura de un procedimiento disciplinario contra el FC Barcelona, la Juventus de Turín y el Real Madrid, por una posible violación del marco legal de la UEFA en relación con el proyecto de la llamada Superliga, el Comité de Apelación de la UEFA ha decidido suspender el procedimiento hasta nuevo aviso. Escribieron en un comunicado oficial, aunque la confederación de momento no puede hacer nada, Zeferin ha declarado en Raysport que no descansarán hasta que puedan llegar a una conclusión con respecto a la Superliga y sancionar a los tres grandes de Europa. Dijo lo siguiente, la justicia a veces es lenta, pero siempre llega, por como yo lo veo, la suspensión no es definitiva. Vamos a resolver el caso en los tribunales, aclararemos los temas legales y luego seguiremos. Asevero Zeferin, a su vez, ha vuelto a cargar contra los tres equipos y les criticó directamente por su actuación al crear una competición que no cumple con el reglamento de la UEFA. En concreto, el esloveno ha dejado claro lo siguiente, los tres clubes parecen niños que no van al colegio durante un rato, no los invitan a las fiestas y luego intentan entrar con la policía, explicó Zeferin. El máximo mandatario de la Confederación del Fútbol Europeo ha vuelto a atacar a Platini y Andrea Gnelli, refiriéndose a las recientes declaraciones del expresidente de la UEFA cuando cargó duramente contra el organismo. Dijo lo siguiente, las palabras del francés no me sorprenden, ya nadie me sorprende en el fútbol y lo que dijo no merece comentarios, un apretón de manos con el presidente de la Juve es una cuestión personal, él lo sabe, declaró. Por último, con respecto al comienzo de la Eurocopa 2020, ha apuntado que es la luz al final del túnel, el fútbol le da esperanza a la gente, tenemos muchas ganas de empezar y era justo hacerlo en Roma, resaltando que el formato de 12 países no se repetirá de nuevo, diciendo lo siguiente, no estoy de acuerdo con esta fórmula y no creo que volvamos a utilizarla, por tanto, estas son las nuevas amenazas de Zeferin que a pesar del revés judicial que ha sufrido en este aspecto, no renuncia a castigar a los tres equipos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!